La Sociedad de la Nieve, de Pablo Biersi. Capítulo 32. Nando Parrado. Sigue de largo, papá. Durante muchos años tuve una fantasía. Aquel 12 de octubre de 1972, venía con mi familia por la rambla costera de Motovideo rumbo al aeropuerto. Adelante iban mis padres y en el asiento trasero del rover verde Oliva, veníamos mi hermana Susi y yo. A mitad del camino, cuando habíamos atravesado el arroyo Carrasco, donde la ruta se bifurca y a la izquierda continúa hacia el aeropuerto y a la derecha los bañales del río de Plata. Yo le decía a mi padre, dobla papá, da un giro en el volante, sigue por la derecha, no vayas al aeropuerto. Si hubiera doblado, no estaría la montaña atravesando mi destino. Pasaron muchos años y seguía con ese ensueño diurno porque nunca fue una pesadilla ni me apareció en sueños. Hace pocos años un día me sobresalté al darme cuenta de que había cambiado esa ensoñación recurrente. Volví a recrear la escena por la rambla, pero cuando llegábamos al camino que se bifurca, no le decía más que diera un giro en el volante, sino que mis pensamientos le indicaba, no dobles papá, sigue de largo, déjanos en el aeropuerto y en el infierno. Y me di cuenta de que ese cambio en mi ensueño no se refería a mi madre y mi hermana, cuyos duelos lentamente había procesado, ni a la condena que viviríamos, sino que lo que le quería decir a mi padre era que por el camino del infierno, esa bifurcación después del arroyo carrasco, también llegaba a lo que indefectiblemente sería mi vida con la familia que hoy tengo. Que por ese camino se cruzaría un día mi mujer, Verónica, y si seguía esa autopista un día nacería mis dos hijas, Verónica y Cecilia, y que lo que le estaba indicando a mi padre era simplemente que me dejara hacer mi vida, que mi destino continuara porque llegaría a conocer la paz, no a pesar de lo que ocurriría, sino a causa de lo sufrido, y desde entonces no tengo más ese pensamiento agónico que durante tanto tiempo me ha atormentado. Cuando les relaté esta anécdota a mi mujer y a mis hijas, las tres me dijeron por primera vez que querían ir conmigo a la montaña, al lugar donde estuvimos aquellos 71 días, porque ellas querían conocer el lugar donde nacieron, y fuimos los cuatro en marzo de 2006, y las tres observaban ese paisaje con esa idea en sus mentes, ese fue el principio de los principios. Volví once veces al lugar del accidente, mi padre, diecisiete. Un año después de la tragedia, él quiso poner flores en las tumbas de mi madre y hermana. Nadie había ido hasta entonces, así que junto a un montañista emprendimos una peregrinación de tres días. Mi padre llevó flores y el oso de peluche que había acompañado a mi hermana toda su vida. El primer recuerdo que tengo de la cordillera es un dolor de cabeza insoportable, seguido de la sensación de despertar lentamente, rodeado de miradas y voces. Nando, el avión se cayó. ¿Estás vivo? Al abrir los ojos vi la sangre, las heridas y el abatimiento en los rostros. Fue entonces cuando recordé a mi madre y a mi hermana. Me dijeron que mi madre había muerto y que Susy, gravemente herida, estaba adelante en el fuselaje. Me arrastraste a ella y durante dos días nos comunicamos sólo con miradas hasta que murió en mis brazos. Fue ahí cuando me di cuenta que estábamos atrapados y que teníamos que salir de allí. Desde ese momento mi pensamiento fue siempre el mismo. Hay que irse. La semilla de la fuga se plantó en el instante en que ella partió. Había muchas razones que me impulsaban a planear mi huida con urgencia. Sabía que tarde o temprano se acabarían los cuerpos y no quería enfrentar la posibilidad de usar los restos de mi madre y mi hermana. Además, mi padre creía que toda su familia había desaparecido. Yo debía volver para decirle que estaba vivo. Pensaba en él y en mi hermana mayor, quienes eran mi única familia. Mi padre, un hombre incansable, había trabajado duro toda su vida para darnos un buen futuro. Me enseñaba los detalles de nuestro negocio con paciencia y me recordaba siempre, no andes en las nubes, Nando, atiende a los detalles. Esa visión de vida como esfuerzo era lo que yo valoraba y deseaba para mi propio futuro. Antes del accidente me cuestionaba sobre mi vida. Anseando una familia como la que tuve, en la montaña, tuve la determinación de que mientras estuviera vivo, lucharía por eso, escalaría las montañas hasta que no pudiera más, pero nunca me rendiría. No había espacio para lamentos ni reproches. Solo podía pensar en sobrevivir y en lo que debía hacer. El accidente había sucedido por un error del piloto y al procesar todo me convertí en una máquina de supervivencia, focalizado en lo que podía hacer. Recuerdo las noches de la luz, conversando en susurros con Liliana, quien hablaba de sus hijos. Esa conversación me llevó a pensar en la familia que nunca tendría, en los hijos que no necesarían, pero en medio de nuestra desesperanza, Liliana me dijo algo que intenté grabar en mi mente. Todo saldrá bien, confía en lo que te digo. Lo peor que he vivido fueron esos tres días enterrados bajo la nieve tras la avalancha, la oscuridad, los amigos muertos al lado, la humedad y el frío eran insoportables. Nos abrazábamos para darnos calor y ánimo sin saber qué hacer. La avalancha fue una tragedia, pero también definió nuestro destino. Nos unió aún más y aunque parezca cruel, los cuerpos que quedaron nos permitieron sobrevivir más tiempo. Si hubiéramos intentado escapar un mes antes probablemente habríamos muerto. No creo que haya habido una razón divina o un destino escrito. Fue la casualidad de haber elegido un asiento específico en el avión, lo que decidió quién vivía y quién no. No éramos fuertes ni teníamos más ganas de vivir que los otros. Todo fue cuestión de azar. Cuando se habla de 71 días, yo siempre pienso en 72 noches. Las noches eran peores que los días. El miedo, el frío que quemaba, el viento como cuchillos y el único calor provenía del aliento del compañero al lado. Si existe un infierno, creo que sería así. Con hielo y penumbra, huir no fue un acto de coraje sino de desesperación, hambre y un miedo indescriptible que nos empujaba hacia adelante. La gente cree ver valentía, pero yo estaba muerto de miedo. No recuerdo haber decidido racionalmente cada paso. Me guiaban impulsos profundos movidos por el pánico. Sabía que moriría si me quedaba, así que prefería arriesgarme y enfrentar la montaña, aunque fuera un camino hacia la muerte. Una noche soñé que cortaban pedazos de mi cuerpo y desperté aterrorizado. Sabía que cuando se acabaran los cuerpos la situación empeoraría. Ese sueño me hizo reafirmar mi deseo de escapar. Mi mente estaba llena de dudas, pero me aferré a una certeza. Chile estaba al oeste y ahí estaba la salida. La subida al Valle de las Lágrimas en 2006 con mi esposa y mis hijas fue desafiante. Una travesía arriesgada a caballo por caminos empinados y peligrosos. Iba junto a ellas observando cada detalle, controlando las riendas y el retumbar de los cascos sobre las piedras. Me preocupaba por el peligro y por momentos me arrepentía de haberlas traído al ver la fascinación en sus rostros. Sin embargo, supe que deseaban experimentar ese lugar tanto como yo. Mi hija Verónica comenzó a sufrir mal de altura. Intenté convencerla de regresar, pero con una determinación conmovedora me dijo que quería seguir, como tú lo hiciste. Al final llegó conmigo al Valle. Allí, junto a la cruz que marca el lugar donde descansan los cuerpos de mi madre, mi hermana y mis amigos, noté que las tres miraban la montaña en silencio. Sabía que de algún modo entendían que mi lucha por sobrevivir fue también una lucha para llegar a ellas. Mientras nos alejábamos me detuve a ver el valle una última vez y sentí que todo había valido la pena. En la montaña formamos una comunidad que aún considero lo mejor de mi vida. Estábamos unidos en una amistad pura y desinteresada. Allí todos lucharon y dieron lo mejor de sí mismos, incluso a los que ya nos regresaron. La decisión de alimentarnos de los cuerpos fue a su manera un acto de grandeza y avance. Todos acordamos que si alguien moría, su cuerpo ayudaría a los demás a sobrevivir. Hoy en día, muchas personas firman documentos para donar sus órganos. Nosotros, en esas condiciones extremas, ya lo habíamos hecho con ese pacto tácito. La experiencia en los Andes nos forjó como una sociedad honesta, sin máscaras ni hipocresías. No había roles ni materialismo. Todos éramos iguales y actuábamos con una sinceridad total. Allí, sin interferencias, no teníamos más opción que enfrentarnos a nosotros mismos y a lo esencial de la vida. Y creo que nunca fuimos mejores personas que en ese lugar, donde aprendimos a sobrevivir y a donarnos unos a otros. Mi experiencia en la cordillera fue única y distinta. Sufrí fracturas graves en la cabeza y estuve en coma tres días, pero no en un hospital, sino en una zona de supervivencia. Ahí perdí a mi madre, mi hermana y a mis dos mejores amigos. Luego, cruzamos los Andes a pie con Roberto. Al regresar, enfrenté el dolor de comunicar a mi familia la muerte de los nuestros. Y tras un tiempo me encontré solo, intentando reconstruir mi vida, trabajando y viviendo sin el respaldo de la familia que perdí. Mi cordillera no terminó en 1972 al volver. Al volver, descubrí que la verdadera lucha era integrarme a una vida que ya no era la misma. Eventualmente, la montaña se volvió una parte esencial de mi ser y dejó una marca indeleble en mi carácter y destino. Aceptar esto me permitió avanzar sin quedarme atrapado en el dolor del pasado. Con el tiempo entendí que vivir es aprender a sobrellevar frustraciones y así lo enfrenté, inspirado también por futuras como Ernest Shackleton, quien tras sobrevivir en condiciones extremas, escribió a su esposa, misión cumplida, hemos estado en el infierno. Años después, en 1991, un amigo me pidió que diera una conferencia sobre mi experiencia. A pesar de mi resistencia inicial, acepté. Sin embargo, al enfrentar al público me paralicé y olvidé todo lo que había preparado. En un momento de desesperación decidí abandonar los apuntes y hablar desde el corazón, comenzando con las palabras. No debería estar aquí, debí haber muerto en un glaciar de los Andes. Fue una exposición emotiva que para mi sorpresa conectó profundamente con el público, resultando en una ovación que nunca imaginé. En 2026 publiqué Milagro en los Andes, mi historia de supervivencia. Un encuentro impactante con una madre que se acerca tras una conferencia y me agradeció por ayudarla a volver a la vida después de una tragedia personal. Me impulsó a escribir. Sentí que mi historia le había dado una chispa de esperanza y que a través de mi relato, ella y otras personas podían encontrar fortaleza. Cada persona toma un fragmento de la historia y lo transforma en su propio camino, creando su propia cordillera en la búsqueda de vida más allá del dolor. En los Andes hubo momentos que quedaron grabados en mi memoria para siempre. Uno de ellos fue cuando oímos en la radio que las búsquedas habían sido canceladas. Esa noticia fue como sentir el filo de una guillotina a punto de caer sobre nosotros. Fue un golpe demoledor. Otro momento decisivo fue en la expedición final, cuando al alcanzar la cima de la montaña más alta, esperaba ver alguna señal de vida al otro lado. Algo verde, una chimenea, luces en la distancia, pero sólo vi más montañas en todas direcciones. Un océano de nieve y rocas hasta donde alcanzaba la vista. En ese instante me paralicé. El miedo me dejó sin aliento y sin palabras. Estaba convencido de que no había escritoria. Cuando Roberto llegó, observó lo mismo y entendió el instante. Estamos muertos, Nandos, me dijo. Ese fue el momento en el que tomé la decisión más difícil de mi vida. Elegir cómo y con quién morir. Miré a Roberto y le dije sin pensarlo demasiado. Yo sigo, Roberto. Vamos hasta el final. Te pido que me acompañes. Esa decisión fue única y desde entonces cualquier otra lección en mi vida ha sido mucho más sencilla en comparación. La fuerza y la determinación para enfrentar algo así es algo que nunca imaginé tener. Mucha gente habla de una intervención divina y aunque yo también recé en esos momentos de desesperación, cuando subíamos con nuestras propias piernas y voluntad, no sentí ninguna mano divina guiándonos. Lo que logramos lo hicimos juntos, apoyándonos mutuamente, y no creo que ninguno de los dos hubiera podido hacerlo solo. Para mí, el verdadero milagro fue haber aprendido el valor de la vida mientras pasábamos tanto tiempo al borde de la muerte. Esa noche, cuando Tintín regresó al fuselaje y Roberto y yo descansamos antes de continuar, sentí un alivio que era como ver el arco iris tras una tormenta. Estábamos en la cima de una pared inmensa de hielo, la misma que durante sesenta y cinco días nos había impedido ver más allá del horizonte. Extendimos el saco de dormir y el atardecer se tiñó de colores maravillosos, mientras el sol se ocultaba detrás de los Andes. Esas montañas que se iluminan, según el idioma Aymara. Fue el atardecer más hermoso que había visto en mi vida. En ese momento le dije a Roberto, qué extraordinario sería esto si no estuviéramos muertos. Él apretó mi mano en silencio, asustado como yo, pero también lleno de una determinación compartida. Sabíamos que unidos daríamos lo mejor de nosotros, llevando con nosotros la fuerza de los catorce sobrevivientes en el fuselaje y la memoria de los veintinueve que había muerto. Nando Parrado nació en 1949, se casó con Veronique, con quien tuvo dos hijas, Cecilia y Verónica. Tuvo y tiene diversas empresas exitosas, entre ellas varias productoras de televisión, donde realiza programas sobre la pasión que cultiva desde la infancia el automovilismo. A diferencia de lo que le pedía su padre, siempre fue un soñador para quien el futuro es tan solo un rumor distante. Nunca imaginó una vida apacible sino llena de desafíos y aventuras, yendo un poco más allá de la frontera. Cumplió sus deseos más recónditos y corrió en fórmulas profesionales de automovilismo, pero un día descubrió que las emociones más fuertes no tienen por qué ser desafíos al peligro o a las leyes de la física, sino que las emociones más intensas hoy por hoy en su vida son su mujer y sus dos hijas las que nacieron en la cordillera de los Andes.